¿Qué pasa con el programa alimentario? También por arrancar ya los apoyos de las becas, estamos apoyando o contribuyendo con Día Estatal en la distribución de los aguinaldos directamente a los alumnos en las escuelas y haciendo llegar también nuestro personal médico para revisión de la gente, ver sobre todo ahora el tema ya del frío y estar atendiendo a las familias más vulnerables. Nosotros estamos en lo que es el padrón de 49 mil despensas, ese sería nuestro padrón mensual durante 10 meses del año, esa es la entrega que hacemos nosotros en todo el municipio, tanto lo que es la ciudad como en el medio rural. En el medio rural tenemos 3.600 familias, sí 80, es que lo que pasa es que hay algunas comunidades muy chiquitas, 80 comunidades, pero finalmente estamos tratando de llegar a todas las colonias, entre colonias y comunidades pues estamos abarcando más de 400. En este momento no, en este momento solamente canalizamos a las familias así muy 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 identificadas, no estamos haciendo una entrega masiva de cobijas, esa la está haciendo ahorita el gobierno del estado. Gracias por ver el video.